Víctimas de trata están denunciando violencia y amenazas por parte de una mujer que también es trans que ha salido de la cárcel en los últimos días Organizaron una conferencia de prensa para denunciar este horripilante hecho 5 de 13 víctimas de trata de personas denunciaron esta mañana amenazas por parte de la temible Mamucha Se trata de Marcela Ramírez, apodada Mamucha, condenada a 5 años y 6 meses de prisión el 3 de septiembre del 2015 en Chipoleti por el delito de trata de personas Hace 3 años denunciamos a una persona, Marcela Ramírez, una mujer trans también que estábamos bajo su poder, empezó a maltratarnos, nos cobraba por el lugar donde parábamos y en un momento se volvió un monstruo, lastimó a varias de las chicas, a mí, yo fui la primera que me fui de su poder la denuncié porque me mandó a robar a mi casa, me mandó a pegar, me mandó a quemar mi casa En el 2016 logró obtener el beneficio de salidas transitorias y hace 15 días quedó en libertad su liberación Ya provoca temor en trabajadoras de la noche El pasado 6 y 7 de junio habría corrido a los gritos a las trabajadoras que la habían denunciado por malos tratos, golpes y torturas A mí me mandó a pegar en el 2014, me mandaba una paliza, me fracturaban un pie pero fue mandado con un delincuente que ella le otorga cocaína o le paga, no sé pero generalmente le da cocaína a estas personas y los tipos hacen lo que quieren con uno y no es la primera vez, yo cuatro veces que me mandó a saltar, la última vez no puedo escapar la otra vez me mandó a apuñalar con un tipo, que el que mató al policía fue abajo del puente, no sé si lo recuerdan y esas fueron las situaciones más graves que tuve igual hay otros compañeros que también fueron golpeadas una chica que falleció, en su tiempo la mandó a saltar, la dejaron desnuda Amenazándolas de muerte, a quienes la encarcelaron por lo ocurrido en la ruta 22 ingreso a Chipoleti hace dos años Cualquier cosa que le pase a cualquiera de nosotras que estamos en la zona y que estamos nombradas en la causa son exclusivamente responsables de ellos, de las personas allegadas a ellos los delincuentes que están a favor de ella y de esas personas En el momento que ella estuvo presa, nunca más tuvimos problemas en la ruta, de asaltos, robos y ahora que ella salió, empiezan de nuevo los delincuentes a andar por la zona Queremos justicia, ¿qué están esperando? ¿Que una de nosotras estemos muertas? ¿Si? No, por favor hagan algo, ya bastante abandono de personas nos dicen Las víctimas aseguran tener pruebas audiovisuales y se pusieron a disposición de la justicia pidiendo además, cupos laborales para las trabajadoras transexuales y que se avance con el programa de protección de testigos